¿Qué hubo, pibe? ¿Cómo estás? Ya votaste por el mob que te pedí y creí que éramos amigos. Todos los demás ya votaron como yo les dije, todos lo hicieron. No quiero que votes ese mob por mí, es por tu propio bien. No quería decirte esto, pero si no votas por el que yo quiero, te mueres. El día de hoy es un día muy especial, porque Mojang por fin reveló a los tres nuevos mobs que tienen la posibilidad de entrar al juego. Y si no te enteraste de ellos, no te preocupes, bruda, te tengo cubierto. Aquí te mostraré la mecánica principal de cada mob y uno que otro detalle que no se vio en los trailers, pero que los desarrolladores aclararon en Twitter. Así que aunque hayas visto los trailers, te recomiendo verte este video. Y si tienes un pana por ahí que no sabe de qué van los mobs, ponle este video también. Lo que menos queremos es que vuelva a pasar lo del año pasado. Bien, empecemos, que no tenemos tiempo que perder. Pequeño paréntesis. Una que otra descripción específica será un tanto ambigua, ya que esos detalles se aclaran solamente si el mob en cuestión gana la votación. Un tanto cuestionable, ya que esa información podría hacer que te inclines más por un mob que otro, pero... Bueno, Mojang... Glare es un mob flotante, un tanto más pequeño que un jugador, y tiene unos ojos bastante... Profundos. Es una criatura bastante bonita. Por alguna razón me recuerda mucho a los shulkers. El mob tiene unas mecánicas bastante sencillas. En este caso, su función principal sería posicionarse en las zonas con una iluminación muy pobre, indicándote en qué lugares pueden aparecer monstruos. Esto se complementa bastante con la idea que tienen de cambiar la generación de mobs hostiles a sitios cuya iluminación sea exclusivamente la mínima, o sea, cero. Básicamente tiene la misma función que el F3 de la versión de Java. Ya sabes, esa tecla que te hace sentir como si estuvieras en el futuro. El pequeñín se enoja si está en la oscuridad... ...y parece que lo podrás llevar contigo a donde quieras. A menos que hagan algo con respecto al F3, como cambiarlo o directamente eliminarlo, en Java no va a aprovechar su máximo potencial. Una de sus funciones, además de la ya mencionada detección de niveles de luz, sería la de encontrar cuevas en la superficie para ti. Cabe aclarar que el mob es independiente del fondo que se mostró en su tráiler, o en otras palabras, el paisaje que se ve es meramente estético. No quiere decir que si el mob gana, vayan a introducir la armadura de abeja, o esa guarida como una estructura, o a la pequeña Agnes. Al A es un mob volador, de un tamaño cercano a un bloque, y puede que sea muy similar físicamente a los ya conocidos Vex, con la obvia diferencia de su claro color celeste, el tremendo IQ que se carga para llevar esa cabezota, y la probabilidad de que tenga una que otra expresión facial. El mob funcionaría más o menos así, tú le das un ítem, el que quieras puede ser apilable o no, y él lo buscará en toda un área. Si sí encuentra lo que le diste a buscar, te lo traerá directamente a ti, o a un bloque de notas que hayas configurado específicamente para ello. Si no, simplemente se quedará por la zona, esperando a encontrarse con uno. ¡Ojo! Yo sé que en el tráiler de presentación parece como si duplicara ítems, en este caso la galletita que le dio Jeb, pero no. No duplica ítems, solo recoge objetos que estén tirados en el suelo. No rompe bloques, no roba de cofres ni de contenedores en general, y lo más importante, no duplica ítems. Veámoslo así, solo tiene dos slots de inventario, uno para saber qué buscar, y el otro para recolectar eso mismo que le diste a buscar, por lo que o recoge 64 ítems esta que hables, o uno solo no esta que hable. Para cambiar el coso que debe buscar, solamente debes pedirle que te devuelva el que tiene en ese momento amablemente. Seguramente dirá que sí, a menos que se dé cuenta que su único propósito de existencia es usarlo para tu conveniencia en mecanismos y granjas avanzadas, sin darle descansos ni un buen salario, por lo que decidirá rebelarse contra ti y acabar con tu imperio maligno de esclavitud y tiranía. Oh sí, y le gusta la música, así que bailará con los bloques de notas. Sí, como los luros con los tocadiscos. Sé que en un principio las mecánicas de este mod pueden parecer algo confusas, pero en realidad son bastante sencillas de entender, ya que fue diseñado para que fuera fácil y claro de usar, pero también con mucha profundidad para que los jugadores más técnicos puedan hacer cosas interesantes. Si el chunk en donde esté el alley se encuentra descargado, este no buscará nada, puesto que, en teoría, se encuentra en un vacío existencial en donde está vivo y muerto a la vez. Eso hasta que vuelves a cargar el chunk, por supuesto. Para dejar que un alley esté activo siempre, independientemente de si tú estás cerca o no, deberás cargar el chunk de manera manual. Si alguna vez hiciste un almacén automático, seguro sabrás lo que es un filtro, y también sabrás que ese filtro no funciona con ítems no estaqueables. Bueno, pues esto es una especie de solución a eso. Hay una probabilidad bastante alta de que el alley no tenga ningún tipo de drop único. Y ya para terminar, tenemos al golem de cobre. También se ve que será bastante pequeño, y es un golem que se hace con cobre. Tremendo. El muchachillo solo se generará si un jugador decide crearlo. No se mencionó nada del crafteo más allá de ver cómo Tiny Agnes y Tiny Jeff lo armaban con un par de lingotes que se encontraron por ahí. Supongo que para crearlo necesitarás un par de rayos y un par de bloques de cobre, aunque como ya dije, no hay nada confirmado. Su comportamiento es muy peculiar. Él vagará por tu base presionando los botones que se encuentre al azar. Y si no le das el mantenimiento que se merece, se oxidará con el tiempo, de la misma manera que lo hacen los bloques de cobre. Convirtiéndolo en una estatua meramente decorativa. Me imagino que si eso pasa, podrás quitarla con un pico y ponerla en otro lugar, como si fuera un bloque normal. Aunque no te preocupes si eres un pésimo dueño, ya que así como los bloques de cobre, podrás limpiar su oxidación con un hacha, haciendo que vuelva a funcionar correctamente. El par de rayos que tiene en la cabeza no es solamente estético. También funciona, y si lo llega a impactar a un rayo, este le quitará su oxidación, dejándolo como nuevo. No se sabe si estarán en las zonas de arqueología. Esto si llega a ganar el golem, claro. Junto a él, vendrían los botones de cobre. No se mencionó ninguna peculiaridad de estos, y dudo que lo hagan si no gana el golem. Así como han hecho siempre con los detalles de las opciones que no ganan. El nombre oficial del golem es Odla. Al spawnearlo diría, adiós, no soy Odla. Para los que no lo entendieron, sí, esto último solamente fue un chiste, y es porque su diseño me recuerda mucho al robot de Platón. Tengo que felicitar a Mojang por el gran trabajo que hizo en la presentación de estos mobs. Comparados con la anterior votación, que me gusta llamar Reskin Votation, este estuvo fenomenal. Objetivamente, los tres mobs son interesantes, bien chaneques y muy bonitos. Todos los diseños están fenomenales, y están muy parejos y balanceados los tres en todos sentidos. Pese a que ya tengo mi favorito, me gustaría que en las votaciones empaten los tres. Así, siempre que se haga la encuesta y forzara a los desarrolladores a meter a los tres. Eso estaría súper open. No va a pasar, porque la vida no es un anime, pero bueno, se vale soñar. Espero este video te haya servido para informarte y así puedas votar por tu mob favorito el día 16 de este mes en Twitter. Estén pendientes de la Minecraft Live, que se van a venir cosas muy buenas para el juego. Ah, y, eh, solo una cosa más. Por favor, no importa lo que leas o veas en internet, vota por el de tu preferencia. No dejes que nadie te diga cuál es objetivamente el mejor mob, eso no existe. Si bien es cierto que debes pensar muy bien tu decisión, ya que el resultado está en manos de toda la comunidad y será parte importante del futuro de Minecraft, Al final de cuentas, cada quien tiene su manera y su estilo de disfrutar Minecraft, así que escoge lo que más quieras. Nada más que decir, muchachos, me despido. Gracias por ver, nos vemos después. Adiós. 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 Adiós.